Música recibimos con un fuerte aplauso a Camila Ferrari, Juan Casanova, Matías Craccion y Luciano Supervill. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias a usted. Gracias. Fue de invitarnos. Venimos de Sala Citarrosa, de Teatro Solís y ahora nos vamos a la de La Reta. Exactamente. Todo un montón de desafíos que nos propusimos, así como muy espontáneamente. Es una camerata nace en un camerino, o sea, coincidíamos Pedro, Luciano, yo y un cuarteto de cuerda. Desde el cual Matías formó parte y dijimos, bueno, nosotros tenemos que hacer algo todos juntos. Ya que con Luciano venimos trabajando hace 25 años juntos. Nuestra primer convocatoria para un show fue en 2010 y desde ahí entonces no hemos parado de componer, de tocar. Pedro Dalton ha sido siempre parte de nuestros shows y compartimos muchísima vida. Y fue muy espontáneo, muy natural para nosotros juntarnos y salir a tocar en esta propuesta que para nosotros es sumamente emocionante. ¿Y cómo es la suma de Matías y de Camila? Bueno, para mí la invitación a este concierto fue un honor total, que soy fan de todos ellos. Y también como, no sé, ayer pensaba un poco de lo que significa este proyecto que nace del vivo, ¿no? Porque no es salir a defender un material, el material quizás se genera a partir de esto, pero como la importancia de la congregación, de varias personas que quizás tienen su proyecto personal y se unen en esta cosa que se nota, ¿no? Como la fuerza que se transmite en el escenario. ¿Cómo se logra eso, no? Es lo que decías, cada uno tiene su proyecto, cada uno tiene sus formas, sus formas de trabajar. ¿Cómo hacen para hacer un mix y congeniar todo? Es como que también fue tomando forma con el tiempo, ya hace tres años que estamos trabajando con Camila, este tercer concierto, ¿no? Sí. Es una camarada, hacemos un repertorio de ella, hacemos canciones que compusimos con Juan, canciones que compusimos con Pedro, canciones de otras personas. En este caso vamos a grabar, vamos a hacer un disco, estamos componiendo especialmente, canciones para este concierto. Y es como que de a poco fue tomando identidad, como dice Camila, una cosa que nace del vivo, se fue transformando en un proyecto artístico que realmente para cada uno de nosotros, por distintas razones, es único porque no hay ningún otro lugar de nuestros trabajos donde hagamos algo como esto. Y además que lograr una identidad propia es de lo más difícil, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero bueno, es una construcción que viene de hace algún tiempo, en Suma Caberata, la orquesta de cuerdas es un elemento esencial. Acá tenemos al director de la orquesta, Matías. Y bueno, nada, es eso, se van sumando dentro de la elección del repertorio, las cosas que vamos componiendo y sobre todo eso, la identidad de las personas que estamos participando y es único para cada uno de nosotros. ¿Qué cosas tiene el show, Matías? ¿Con qué se va a encontrar la gente? La verdad, es un placer para nosotros este grupo de nueve músicos, todos cuerdas, estamos hablando de cuatro violines, dos violas, dos celos, un contrabajo, orquestado, instrumentado por el gran arquitecto de Luciano, que bueno, la idea es manejar esa paleta de las distintas obras, de estos referentes que tenemos, ¿no? Y también de Cami, se van a encontrar con muchas sorpresas. No hay una propuesta así en Uruguay y en... No quiero hablar de otros países, ¿no? Pero de Uruguay es muy potente esto, ¿no? Porque son canciones que uno ya tiene en el inconsciente, que las tiene muy arraigadas y también nuevas. Entonces, son versiones desde otro lugar, desde otra óptica, otra mirada. No quiero espolear mucho, pero esto va a pasar. Pero tocamos mucho de nuestra música, de nuestro acervo cultural, de la música popular, del rock y del pop, digamos. Más de la fibra ahí, ahí. No solo del país, como dice Matías. De repente tocamos arreglados, orquestados por Luciano, en este caso, para estas nueve cuerdas, y más el Luis Angelero, que toca guitarra también y nos acompaña. Está la Ceci de los Santos también en los cuerdos. Ceci de los Santos también canta con nosotros, es otra de nuestras invitadas. Tocamos de repente canciones de La Vela Puerca, como tocamos canciones de Lesión Urbana. Canciones que, como decía Luciano, hicimos... Es para mí súper emocionante escuchar de repente Flores en mi tumba, o como una plegaria de los traidores, poder cantarlas. O para Pedro, que eventualmente canta Flores en mi tumba, con estos arreglos. Lo mismo cantar canciones de los buenos muchachos. Como decía, no solo Camila dice, yo soy fan de ellos. Bueno, yo soy fan de todos ellos también. Todos fans. Mega fan de Luciano, de Pedro. Entonces, la verdad que las cuerdas unen mundos, universos musicales muy diferentes. Los tres venimos de mundos distintos. Las cuerdas hacen como un común denominador, son el hilo conductor para unas versiones que te guisan la piel. Te explota la cabeza. Que parecen otras canciones, ¿no? Totalmente. Es que cambia mucho la perspectiva. Salen a Flor de piel otras cosas. Es lindo cómo las canciones, como fueron compuestas en un ámbito, por ejemplo, canciones de los traidores, en un galponcito, así, a trío, cuarteto de rock. Y en realidad, en el germen de esas canciones, admite una versión así mucho más orquestada y todo, que es hermoso. Flores en mi tumba es una canción hermosa también, muy profunda, muy hermosa. Y la nave va de los buenos muchachos también, compuesta con un formato de guitarra. Y, sin embargo, toma un vuelo así con las cuerdas, que es increíble. Y pasa, yo qué sé, con canciones de Mateo. Hacemos de todo. Tenemos algunas sorpresas. Varias de los temas que vamos a estrenar ahora son nuevos en el repertorio de Suma Camerata. ¿Cómo tienen que ajustar también la cantidad de temas? Porque me imagino que deben ser muchos. Sí, es que ya tenemos un repertorio muy amplio, que estamos, obviamente, sacando un montón de temas, que nos da pena sacar, pero no podemos hacer un concierto de dos horas. Es imposible. Además que cada uno, nos propusimos que cada uno de los shows que dábamos fuera especial, que tuviera un repertorio renovado, que cada uno de los shows, en estos ambientes maravillosos que amamos tanto, que son nuestros principales teatros, salas hermosas, la de la Reta es una belleza y estamos con una ansiedad tremenda de estar arriba de ese escenario, con unas ganas enormes. Son como cocardas que uno va teniendo. Ahí va. La Cita Rosa, hermosa sala, El Solís, lo mismo, y ahora esto. Vos decías recién que esto es totalmente distinto a los proyectos personales que tienen cada uno. Efectivamente. Justamente ese es el aditivo de decir, estoy con estas pilas, estoy con estos nervios, estoy con esta alegría de juntarnos. Sí, sí, yo creo que eso también es lo que nos empuja a pensarlo como un proyecto, digamos, vamos a hacer un disco. Este concierto se va a grabar para hacer un disco, se va a filmar también, porque tiene esa relevancia para nosotros. Es un proyecto que fue realmente tomando importancia propia, más allá de ser la suma de distintas personas, sino que ahora Suma Camerata tiene su propia identidad y es necesario para nosotros en este momento pensar en hacer el disco. Y tener un disco, perdón, tener un disco es como también como decir, bueno, esto va en serio. Sí. La importancia, perdón, la importancia del vivo. Claro. Estamos muy acostumbrados al estudio, que es algo que está muy bueno, pero el vivo, el ahora, que la gente que esté presencie ese momento. Como bueno, yo hoy fui a la despedida de Suárez. Claro, claro. Estuve ahí. Bueno, yo estuve en ese vivo, en ese concierto. Matías, vos recién a su rato hacías referencia que tenés la duda de que este tipo de concierto puede haber algo similar a nivel internacional, o en otros países. ¿Hay una idea de poder trasladar esto a otros lugares? Sí, claro. ¿Está dentro del proyecto? Sin duda, sin duda. Sí, hay lugares donde, por ejemplo, hay una fuerte conexión con Brasil. Sería un lugar lindo para hacerlo en algún momento. Con Argentina también, sí. Tenemos amigos repartidos por todos lados. Que es una idea, la idea de, no somos solo Luciano, Pedro y yo, sino que la idea es abrir la cancha, invitar artistas de diferentes generaciones. Bueno, esto de grabar el concierto, de grabarlo, de tener sonido, de tener el material también es... Otra carta de... Es algo de venta, claro. Otra carta de presión. Sí, es que el equipo técnico que tiene hoy cualquiera de los teatros es excelente, es de primera línea. Entonces uno puede ir a tocar, en mi caso, violín. Y yo me siento como en casa. ¿Cuáres? Claro. No sé si tanto, pero me siento... Tengo todas las facilidades, estoy muy cuidado, escucho a él, escucho... O sea, es solo disfrutar. Entonces va a ser una jornada, de verdad, muy especial para nosotros, ajustando, afinando a últimos detalles, pero bueno. ¿Y el disco físico o el disco en plataformas? Porque uno quiere también esa cosa de tener el disco, no sé si de vinilo o la posibilidad de... Ojalá saque un vinilo, nos encanta el disco. Sí, vinilo. Yo creo que todo es posible. Un material audiovisual, además, va a ser, ¿verdad? Porque va a ser filmado, grabado. Nos encanta que, además, esto se termina de completar, digamos, suma caminata con las personas que están ahí. Hacemos juntos este show y nos encanta que queden todos registrados gritando ahí. Tamila, recién Matías decía, ¿no? Que salir un poco de estudio, ¿no? Y hacerlo en vivo, en estudio, vos de repente podés corregir algo. Acá estamos en vivo, acción, no podemos errar. ¿En qué lugar los pone? Y te pone a vos. Ah, qué momento. El rec ya me puso... No, yo creo que también hay cierta maduración en todo lo que son las canciones y en el concierto, porque ya es la cuarta vez que... O sea, obviamente van a haber cosas nuevas, pero el vivo para mí es lo que le da... O sea, vos la tocás en vivo una canción una vez y decís, pa, esta parte estuvo increíble, como que recibís una respuesta también. Claro. Y eso va ajustando de a poco como la versión ideal para cada uno de lo que es la canción. Además, la emoción en vivo, las emociones... Exacto, eso no lo encontrás. Eso te retroalimenta, así como es una bola de nieve que a mí me inspira muchísimo. Y bueno, también eso, la confianza de que ya está... El material ya está madurado, ¿viste? No es la primera vez que vas a tocar en vivo que ahí por ahí te digo, bueno... Claro. Pero entonces me parece que eso va a estar reflejado en la performance. Se va a ver reflejado también que estos son los únicos ensayos a los que realmente quiero ir. Todos sumamente copados. Me encanta poder desafinar con una orquesta que afina increíble. Además, también hay que decirlo, hay una elección de gente ahí en el escenario de muchísimo talento realmente, ¿no? En la orquesta son músicos y músicas que muchos tocan en las grandes orquestas acá, pero también han tocado mucho tango, mucho rock. Yo qué sé, Leti Gambaro, la violista, tocó con la Vera Puerga cuando te va a gustar. Tiene una versatilidad muy grande y una gran flexibilidad. Cami es una de las grandes compositoras de la actualidad de la escena. Ceci Losantos es directora de coro. Toda gente muy joven, pero súper talentosa. Y Lucho Angelero también, en fin. Entonces, eso permite ser como muy ambiciosos artísticamente, ¿no? Estamos haciendo una música que es compleja, más allá de que sea muy fácil conexión con el público por el repertorio, por el tipo de arreglos, pero es una cosa que musicalmente... ¿Cuántos músicos en total? Y somos 14. Además, un equipo técnico con el que ya venimos trabajando, gente tremendamente talentosa que realmente hacen que todo esto pueda estar a la altura de las circunstancias, digamos. Entonces, esto se ha venido trabajando también con el tiempo. Nos juntamos con personas que queremos mucho. O sea, nos queremos mucho, nos bancamos. Y como decía, estamos sumamente contentos de hacer estas cosas. No siempre es así. Nuestro proyecto personal muchas veces es una tragedia. Ahora, Matías, vos decías, hacías la comparación hoy con el fútbol, con Luis Suárez, ¿no? ¿Quién da la charla antes de salir de escena? ¿Se dice algo antes de salir de escena? Y bueno... ¿Qué se dice? Los referentes son referentes por algo. Y además, no es que uno esté esperando la palabra, viene sola. Y en el momento, o esta canción ya está, esto está pronto. O no, vamos de vuelta. Y no se discute, o sea, porque el sentimiento es ese, es potenciar, ¿no? Como decía Luciano, cada uno tiene su experiencia, su camino, su mochila, lo que trae, ¿no? Entonces, estamos ahí para que fluya y vaya adelante, para tener la mejor versión, ¿no? Y hay una gran confianza entre todos. Por ejemplo, Mati, no es en vano que digo que es director de la orquesta. O sea, yo hago los arreglos, pero se los paso a Mati y él corrige cosas. Y hay mucha propuesta también de los propios músicos de la orquesta que dicen, esto capaz que está así y bienvenido sea, ¿no? De eso se trata también. Es realmente un colectivo. ¿Hay una función, hay posibilidad de que de repente puedan ser más? No. ¿En este caso no? ¿En este caso no? No, 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 no. No, es sumamente complejo poder juntarnos todos, tener la agenda para todos. Y además que la sala, de hecho, esta fecha está reservada, creo, el año pasado. Claro. Entonces, no este año, o por lo menos no está pronto. Cada show es único. Además, estos shows son como ir al teatro, que es como el ambiente natural, si queremos, para suma camerata. Son bien puntuales, son unas situaciones especiales. En verano pasado tocamos, hicimos un show más descontracturado, nos sacamos los trajes y tocamos descontracturadamente en la sala del museo. No es cierto que pueda haber otros shows, pero este es... No con esta característica. El show, exactamente. 22 de septiembre, 21 horas en el auditorio Adela Reta. Entradas a través de Ticantel. Bueno, éxitos. Muchísimas gracias. Y gracias, Juan Matías, Luciano. Gracias. Gracias. Vamos a la pausa. Pausa, ya venimos. Ya venimos. Bienvenido a vivir la vida y el... Bienvenido a vivir la vida y el...